Hola, ¿qué tal? Jimena Vázquez es mi nombre y para mí IAM fue un espacio de encontrarme a mí misma y de expansión y de profundización. Yo arranqué la carrera de actuación ya un poco grande, con 25 años, ya venía haciendo teatro y ese lugar me dio la posibilidad de entender lo que estaba haciendo, de bajar a tierra lo que estaba haciendo, de ya no hacer tantas las cosas por intuición, sino que me brindó muchísimas herramientas y formas diferentes de poder comunicarnos y expresarnos. El IAM es un lugar además que está cargado de amor, desde los docentes hasta la dirección, donde siempre van a querer lo mejor de vos y entendiendo lo que cada uno y cada una es. Entonces es un espacio que realmente recomiendo para transitar, para vivirlo, para encontrarse, para profundizarse, para expandirse.